¿Por qué están así diferentes las bocinas? ¿Qué les pasó mi amigo? Pues se nos calentó la cumbia Le subimos de volumen y pues las volamos Nuevas A ver mi amigo, te subo el micrófono y platícanos de tu equipo de audio Pues vamos iniciando con esto No conozco yo Pues amigos, estamos viendo aquí el equipo de audio Honestamente yo déjenme decirles que Pues este sonido ¿Por qué optar en ese tipo de cajones frontales? Pues los escuché y me gustaron Me han comentado del Jorby y de otros Pero me agradó este Y se nos hizo fácil hacer estos No fue el poder, sino que pues le subimos No sabíamos ecualizar ni nada de esto Y pues se nos quemaron ¿Se quemaron dos bocinas bien? ¿Con qué aparato la quemaste mi amigo? Con el Hola mis friends, bienvenidos a otro video más Hola que tal amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de este lado que no se me pega el lugar Pero pues estamos con un gran amigo sonidero Que bueno pues queremos conocer su historia Queremos conocer por qué le gustó este movimiento sonidero Y me gustaría que nos diera más palabras Queremos conocerlo más Antes que nada amigos, ¿cómo te llamas amigo? Ricardo Añez Oaxaca ¿Oaxaca es un apellido? Sí, eso no lo había escuchado Wow, eso no lo había escuchado Ricardo Añez Oaxaca, un apellido Amigo, ¿de dónde eres amigo? De aquí de la Ciudad de México ¿Cuentas con un equipo de audio? Pues somos nuevos en esto O sea, tenemos pocos meses Pero pues ya le hemos intentado Pues meternos en el ambiente Es bonito A mí en lo personal me gusta ver a la gente bailar Y disfrutar la música ¿Cuál fue el motivo por el cual empezó a comprar sus cositas para iniciar su equipo de audio? Pues la verdad, siguiéndote No, gracias La verdad, pues andábamos buscando la idea de tener algo bueno Y pues nos fuimos metiendo en tu canal Y fuimos viendo lo que está de nuevo Y buscando lo mejor Y yo pues bueno, llegamos a esto ¿Cuántos amigos conforman en ese equipo de audio? Pues somos varios La verdad, es Julio, es Daniel Somos como unos 10 personas Ahorita pasamos a Julio, a Daniel y a las demás 10 personas Cuéntame más Aparte de ver a DJ Pisga Aparte de obviamente pues conocer el movimiento sonidero ¿Cuál fue el motivo por el cual te ya dijiste ¿Sabes qué? Voy a comprar mis aparatos Voy a comprar mi primera bocina Voy a comprar mi primera aplicadora Pues así que había un grupo musical De ahí partimos nosotros Éramos cargadores Ahora ya somos socios dentro de todo esto Pero el concepto que nosotros traemos Son en los salones Es muy diferente al sonido total De andar en la calle Pero tocamos en salones en casas Y pues lo que quisimos es meterle un poquito más de calidad a todo esto Entonces pues andamos metidos Así que es parte de la historia en esto Bueno pues amigos Como ustedes verán Aquí están contando la historia Por el cual pues el amigo empezó a tener su equipo de audio Y bueno ¿Qué fue lo primero que empezaste a comprar? Hicimos un cajoncito Y fue un grave Pues anduvimos viendo ahí en el centro Que nos tocó pandemia No recuerdo la marca Pero era económica No sabíamos ni comprar Ya posteriormente Pues fuimos metiéndole un poquito más de lana al asunto Y pues compramos algo más Creo yo Es marca Ok Pues a ver Antes de presentarme A los demás miembros de este gran equipo ¿Qué cómo se llama? No tenemos nombre No tiene nombre A ver amigos Aquí en los comentarios Dejen Cómo quieren que se llame este sonido Pero antes que dejen su comentario Los invito a que continúen viendo este video Y bueno pues cuéntame ¿Qué equipo ha dado el tiempo? Pues tenemos unas bocinas Electro Boy Tenemos unos graves A ver vamos a ver Si graves ¿Qué bocinas son esas de amigos? La BNC amigos La bocina BNC Bocina BNC ¿Cuántas bocinas BNC? Cuéntame 8 8 bocinas BNC Para que ustedes vean amigos La barca de bocinas que pues toda la banda anda buscando Aquí las tiene el amigo apenas Tiene 8 bocinas Y que digo apenas ¿no? Con 8 bocinas pues puedes así deshacerme amigos Si pues en eso estamos tratando de crecer un poquito más Y escucharnos bien Pues más que nada Eres un sonido que pues está creciendo grande O sea está creciendo con lo mejor de audio Y vemos aquí un cajón Clon de Martin Si no más me equivoco Que cuenta con dos bocinas de 18 pulgadas Que bueno pues son las marca BNC ¿Qué? ¿Por qué están así diferentes las bocinas? ¿Qué les pasó? Pues se nos calentó la cumbia Le subimos de volumen y pues las volamos nuevas Cuéntame ¿Qué pasó con la señora que me estuviste comentando hace rato Que arregla las bocinas? ¿Qué te dijo? Pues este pasó algo muy curioso porque la llevamos y la señora la revisaba Y dice oye pero estas bocinas están nuevas Y este pues si están nuevas Dice pero ¿Cómo? Se te quemó el poder este ¿Qué pasó? Digo pues no 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 fue este no fue el poder sino que pues le subimos No sabíamos ecualizar ni nada de esto y pues se nos quemaron Se quemaron dos bocinas BNC ¿Con qué aparato la quemase mi amigo? ¿Qué pasó con el Zangway? ¿Qué pasó con el Zangway? ¿Amigos quieren ver el Zangway? Vamos para allá afuera Vamos para allá afuera todo el público Perdón el poder que nos quemó el... ¿El asesino de las BNC? Sí, 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 sí Y pues la verdad este... Pues es lo que tenemos ahorita Bueno tenemos otros aparatos pero no los tenemos ahorita aquí a la mano Pues amigos estamos viendo aquí el equipo de audio Honestamente yo déjenme decirles que pues este sonido está creciendo fuerte Porque ya para tener un amplificador de los más grandes de Zangway Para tener ya lo que es un maximizador 8.82 El crossover, el ecualizador algo de la marca de BX O sea más en grande mi amigo Te muchas felicidades y te deseo que vayas creciendo más Que le vaya echando muchas ganas más al audio Y tienes un buen equipo de audio Muéstranos acerca de tu módulo que tienes de aquel lado Y de tus medios Pues tenemos bocinas Electro Boy Es este... La ETX 12P Pues creo yo que es lo que está más de moda ahorita Y los cajones pues son unos clones tipo Martin Con las bocinas BNC Ok amigos para que todos ustedes vean Son aquí dos, cuatro, cuatro bocinas BNC Los medios Electro Boy para que ustedes vean Todo el sistema profesional que cuenta el amigo Ahorita no tiene, no cuenta con un nombre Pero pues a ver si ahorita aquí de toda la banda Te buscamos un nombre O si no pues aquí que la banda deje en los comentarios El nombre, ¿no? El nombre de acá de tu sonido ¿Sí o no mi amigo? Sí, no pues esperemos Que hay votos y nombre para esto, ¿no? Porque sí, sí nos preguntan mucho por esto Por el nombre Somos los desconocidos El asesino de las BNC Aquí vamos a grabar al camarógrafo Porque ya está acá, este, con el teléfono ¿Cómo te llamas mi amigo? Julio Julio ¿Qué parte eres del sonido mi amigo? Pues yo soy amigo de Ricardo Y pues les ayudo un poco a veces cuando tenemos algo de tiempo ¿Sí? Sí Ok, entonces ¿Qué es lo que te gusta a ti del equipo de audio del amigo? Pues ahorita lo escuché y se escucha muy bien Anteriormente con otros amplificadores Sí se escuchaba bien Pero ahorita se escucha mucho la potencia Más, más todavía ¿Ya notaste un cambio, no? En el ajuste que se hizo tu servidor Sí, bastante Bastante, bastante Bueno, pues ya sería otra historia Pues aprovechando el espacio Pues igual recomendarías el trabajo Tu servidor Claro, sí 100% Muy bien, todo muy profesional Muy buen equipo de edición De fotografía Todo muy bien Todo de muy buena calidad ¿Algún salgo quieras mandar? ¿A una amiga, amigo? A mi esposa ¿Mi esposa? ¿A tu esposa? Mi esposa Jessica ¿Tienes ni tu esposa? No, sí Lo tiene que ver Oh, este Jessica ¿Algo es para Jessica? ¿De parte de qué? De julio De parte de su amor Claro Ah, eso Oye Yo creo que ya es de las madres ¿Si le compraste algo a tu mamacita? Cuando hijo Le compré a mi esposa A mi mamá no Pero sí ¿Pero le dicen a la esposa Luego mamacita? Sí, claro Entonces ya le compraste Un regalito Sí, sí, sí A ratos O dilo, dilo No, no, no Porque mi vida lo va a ver después O lo que va a ver hoy No, eso no se presume Pero sabe que se le estima mucho Ah, ahí se dice Más que nada amigos Muy buen trabajo de verdad Y todo tu equipo está muy bien Gracias, gracias por el apoyo Y aquí estamos con el amigo Viendo su equipo de audio Continuamos amigos Entonces vemos tu equipo Que tienes bocinas bien, sí Bajos Lo que son este Martín ¿Por qué optar en ese tipo de cajones? Pues los escuché y me gustaron Me han comentado del Jorvi Y de otros Pero me agradó este Y como nosotros hablamos Un poquito de carpintería Se nos hizo fácil hacer esto Entonces amigos Para que ustedes vean amigos Los cajones Los famosísimos Martín obviamente clones Hechos por ustedes Y bueno pues Oye muy padre Muchas felicidades amigos Que estén incursionando Este movimiento sonidero Y bueno pues aquí se ve El equipo Y se ve El esfuerzo de su trabajo Más que nada amigos Y así es que Continuamos con todos ustedes Tu gran amigo DJ Pisga Mix Al final de cuentas Somos equipo ¿No? De trabajo Entonces este Yo no soy nadie Si no están también ellos Que me apoyan ¿No? Desde el momento De que es conectar cables Este Cargar todo lo que se tenga que hacer ¿No? Como ahorita el día de hoy Nos está prestando su casa ¿No? Entonces este Pues la verdad Pues yo agradezco A todas las personas Que nos apoyan Igual la tiene Porque Si no habíamos volado otras No no Más que nada Pues si le dieron Recomendaciones al amigo Que hacer Que aparato comprar Y bueno pues amigos Pasamos a Daniel Pásale Daniel Pásale para acá ¿Cómo estás Daniel? Me andan presumiendo Que acá que eres uno de los buenos ¿Por qué o qué? ¿Qué dijeron en ausencia? ¿Cómo te llamas amigo? Daniel Cardona ¿Tú qué haces aquí En este equipo de audio? Pues yo soy el metiche El que anda siempre aquí Viendo qué Tratando de aprender un poco ¿Qué es lo que te gusta del sonido? Pues que suene la potencia Todo eso ¿Que suene la potencia? Sí ¿Y ahorita cómo oyes? ¿Pensabas que el sonido Se iba a escuchar así? Pues pensaba que se iba a ir duro Pero no con tanta fidelidad Ahí está Si quieres agradecerle aquí en cámaras Esto se va a quedar grabado A tu amigo Y parte pues del sonido Algo que le quieras decir Y bueno pues ya que él está Muy agradecido contigo Y me dijo Pasa él Pasa Daniel Pásalo porque la verdad Quiero agradecerle No pues igual Pues aquí andamos chambeando Andamos juntos todos aquí Pues ahora sí que andamos En el mismo barco Y pues ahora sí que también Gracias a ustedes Por venir a Pues darnos un poco Un poco de capacitación Más bien Sí ¿A qué va? Entonces tú solo quieres mandar A alguien Una amiga Amigo No pues a todos A todo tu público Amigos Pues aquí estamos Con todos ustedes Bueno pues amigos Para todos ustedes DJ Piso Amix De Ciudad Cuauhtémoc Ecatepec Ahí con los grandes amigos Sonideros Que todavía no cuentan Con su nombre De su sonido Pero si ustedes Usan apoyar Para poner el nombre del sonido Dejen aquí en los comentarios ¿Cómo le llamamos al sonido? ¿El desmadrabien? ¿Sí? ¿Cómo le ponemos El camabocinas? ¿Cómo le ponemos amigos? Dejen su comentario Pues aquí El que tenga más like Es el que le vamos a pasar Al amigo Para que diga ¿Le ponemos así? ¿O no le ponemos así? Así es que ya nos vamos DJ Piso Amix El youtuber sonido De Ciudad Cuauhtémoc Aquí con Ricardo Díaz Ricardo y Daniel Cardona DJ Piso Amix Y toda la banda Para que la cámara Haga un pequeño paneo Toda la banda Que está con nosotros Así es que ya nos vamos Aquí en San Lucas Patonic DJ Piso Amix De Ciudad Cuauhtémoc De Catepec Así que echar muchas ganas Al audio Ese consejo te doy Porque tu gran amigo DJ Piso ya soy Y pásatela De Poca Madre Hasta luego Y tú la debes amar A una mujer como ella No es tan fácil de olvidar Y más tarde te arrepientes Y no la podrás tener Dime a mí Que yo la ve con locura Con un amor sin censura Que no la supe retener Por cobarde y egoista Yo la perdí Pero no No me lo tomes a mal Aún estoy No me lo tomes a mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. DJ Pisga Mix.